Música Gracias por seguir con nosotros. Ayer el Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal conoció e impuso, bueno ya lo había conocido el día anterior, sino que ayer había recesado el fallo para la tarde, a las 3 de la tarde, entonces dio a conocer la resolución. El Ministerio Público pedía prisión preventiva para el señor Eduardo Vidal, que es el propietario de la empresa Vidal Plus, donde ocurrió el siniestro el 14 de agosto, la tarde del 14 de agosto, donde unas 37 personas perdieron la vida y otras 59 resultaron heridas y el Ministerio Público pues lo califica como un hecho penal. La jueza ayer dispuso una medida de coerción consistente en grillete electrónico para Eduardo Vidal, el pago de 300 mil pesos en efectivo de fianza, también impedimento de salida, presentación periódica los últimos viernes de cada mes para él. En el caso de su esposa y su hija, el Tribunal impuso una medida de coerción parecida, con la excepción del grillete y el pago de la fianza, que es de un millón de pesos, a través de compañía aseguradora. Básicamente, algunos, en el caso muy específico del abogado del señor Vidal, ha anunciado que va a apelar de manera parcial la resolución de la jueza por entender que el grillete electrónico, su imputado no lo va, su defendido no lo va a poder pagar, o sea, en el sentido de que genera unos costos. Saben que los grilletes electrónicos son contratados por una compañía, no es del Estado como tal, entonces ellos van a recurrir. Además, él dice también que el señor Vidal tiene una condición de salud, que sufre, tiene glicemia, azúcar, como decimos tradicionalmente, y que el grillete, que si le aprieta la pierna, le puede generar una situación. Esos son criterios que ya ha planteado el abogado. En el caso de los abogados de las víctimas, que en este caso son 37 fallecidos y 59 heridos, que el Ministerio Público ha identificado hasta este momento, pues han anunciado que probablemente van a recurrir la medida de coerción por entender que esto es una evidencia de la impunidad en ese contexto. La jueza, para dar la decisión, básicamente dijo que, ustedes saben que por el delito que el Ministerio Público está imputando al señor Vidal y su familia, la pena máxima en cuestión de prisión es de dos años. Entonces, como la pena máxima son dos años y el Ministerio Público estaba pidiendo un año de prisión preventiva, la jueza dice que no es proporcional, porque sería, digamos, si le dan un año de prisión preventiva, sería la mitad de la pena en dado caso de que fuesen condenados efectivamente por ese delito. Entonces, decidió ponerle el grillete electrónico, que es otro mecanismo para impedimento de salida del país, para tenerlo un poco más monitoreado, pero no enviarlo a una prisión. También en ese momento los abogados dijeron que el Ministerio Público pedía que cesaran las labores de Vidal Plas. La jueza, pues, rechazó ese pedimento. Hago todo este preámbulo porque quiero también compartir un poco más con ustedes otros o presentarle detalles de otro hallazgo de la investigación que llevaron a cabo la comisión que creó el Poder Ejecutivo junto con el Cuerpo de los Bomberos sobre la explosión de ese día. Muchos estaban y hablaban de que incluso le genera duda el tema de que si es un producto químico lo que había en el entorno con relación a lo que allí se encontró en Vidal Plas y lo que habría provocado, pues, la detonación que afectó a decenas de viviendas. Otras colapsaron de manera total, o sea, fueron completamente calcinadas por el fuego y otros vehículos fueron afectados también. Entonces, yo quiero ver con ustedes, yo compartí una imagen, ojalá la pudiésemos poner, no sé si la resolución igual permite. Entonces, esta es la escena donde, este era el negocio donde se produjo el incendio. Ahí es donde estaba el aspecto de almacenamiento de plásticos. En eso que ustedes ven que está cuadriculado ahí, ahí era donde en marzo de este año se produjo un primer incendio. De hecho, si ustedes ven, en la pared se ve como un poquito de humo. Ahí se produjo un incendio en marzo que fue cuando los bomberos encontraron ahí la sustancia que ellos determinaron que es altamente peligrosa, es decir, altamente inflamable. Luego, entonces, cuando se hace, tenemos otra imagen también, vamos a compartirla, cuando se produce la explosión, y ahí están las evidencias. Por ejemplo, las escaleras donde ustedes están viendo fue lo que se encontró en marzo cuando se produjo el incendio. Que tuvo menor repercusión, es decir, no fue tan, no fue letal. Sí hubo una persona que resultó con quemaduras, pero no fue tan grande. En las, en lo, el producto blanco que ustedes están viendo en las escaleras rojas fue lo que se encontró en ese momento en el incendio de marzo de este año. Lo otro que ustedes están viendo en su pantalla a la derecha, que está entre piedras, es también las mismas características de ese producto, muy parecido al que se encontró en la explosión del 14 de marzo, del 14 de agosto, que terminó con la vida de 37 personas y otras 59 heridas. Entonces, esto es, digamos, el hallazgo en parte de lo que han encontrado las autoridades que representa que efectivamente se pudo tratar del mismo químico, el que provocó esa, esa, esa explosión, porque además está la, el informe de lo peligroso que resultaba ser. Y ustedes, bueno, hemos presentado aquí, podemos seguir poniendo esas imágenes de todo lo que fue la explosión en San Cristóbal. O sea, ese producto que están viendo en pantalla, que es altamente inflamable, fue lo que al final terminó detonando toda esa situación. Entonces, lo que dicen las autoridades con relación a ese producto, es que precisamente en ese informe se hizo la referencia de que esa sustancia, sustancia, que es la del material orgánico, ahora olvidé su nombre, voy a buscarlo aquí, el producto que encontraron en ese momento se determinaba autofina luporox A70S, que es un peróxido orgánico, que como hemos dicho en otras ocasiones, ese producto es altamente inflamable y se puede descomponer, ya sea por la humedad, ya sea por el entorno, no se puede almacenar a menos de 20 grados y en ese entorno donde estaba, que era completamente cerrado, que si bien la otra imagen es una casa, es un entorno muy pequeño, que es donde estaba almacenado y donde se tenía también lo que es el entorno para el reciclaje del plástico, que el plástico como tal también emana gases, sustancia, que nosotros no lo percibimos, pero al ser químicos y estar sometidos al fuego, al caliente, ya sea el calor o lo que sea, provoca esa situación. Entonces, esto es lo que se ha hecho hasta ese momento con relación a la explosión de San Cristóbal, yo pretendo mañana, porque este informe lo tengo muy fresquecito, y poderlo compartir con ustedes, voy a buscar mayores detalles, porque hay otros elementos que están ahí, están identificadas todas las víctimas, están identificadas todas las personas que perdieron ya sea vehículo u otros bienes en esa explosión mortal. Lo que sí dice el documento es que el incendio obviamente no fue provocado, o sea, fue una situación que detonó a esa magnitud por la inobservancia y el mal manejo, pero no fue que hubo una intención de que ahí se produjese una explosión de la magnitud, que ya nosotros hemos visto las consecuencias. Señor director, tenemos que hacer otra pausa, nos queda otra pausa, así que vámonos a la pausa y al regreso más. ¡Gracias!